Gracias a todos, sinceramente, por estar aquí hoy. Es verdaderamente un honor estar en el magnífico estado de Florida, uno de los lugares más destacados del mundo. Expreso mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros. Extiendo un cálido saludo a los leales patriotas estadounidenses del Partido Republicano de Florida. Estas personas son excepcionales y notables. He tenido el placer de conocerlos personalmente y son personas realmente increíbles, que sienten un profundo amor por nuestra nación tal como yo. Me complace anunciar que me he presentado oficialmente para aparecer en la boleta electoral de las primarias republicanas de Florida. Además, me complace informar que actualmente estamos a la cabeza por un margen significativo de 75 puntos. Con su apoyo inquebrantable, aseguraremos la victoria en las primarias de Florida por tercera vez consecutiva. Cuando llegue noviembre, ganaremos triunfalmente el estado por una mayoría abrumadora, como lo hemos hecho dos veces antes. Nuestra misión es clara. Derrotaremos al corrupto Joe Biden y devolveremos la grandeza a Estados Unidos una vez más. Quiero expresar mi gratitud a una persona excepcional que ha realizado un trabajo sobresaliente como presidente del Partido Estatal, el señor Christian Ziegler. Su dedicación y arduo trabajo son realmente apreciados. También debo reconocer la presencia de varios guerreros extraordinarios que no solo son amigos, sino también apasionados defensores de nuestro país. Poseen un amor inquebrantable por nuestra nación y es evidente en sus acciones. Estamos siendo testigos de un momento crítico de nuestra historia, donde nuestro país enfrenta numerosos desafíos, desde la bochornosa situación en Afganistán hasta la alarmante inflación y las crisis en Israel y Ucrania. Se han perdido innumerables vidas debido a la mala gestión de estos temas. Sin embargo, estas personas que están ante nosotros luchan fervientemente por nuestro país. Tuvo el privilegio de escuchar sus apasionados discursos y son verdaderamente excepcionales. Son miembros del Congreso que merecen nuestro mayor respeto. Quiero extender mi gratitud al congresista Matt Gaetz por su destacada dedicación a su estado y nuestra gran nación. Permítame reconocer a un querido amigo que ha sido una estrella increíble en la política. Lo conozco desde hace muchos años y siempre me ha impresionado con sus cualidades excepcionales. Byron Donald, gracias por tu compromiso inquebrantable. También me gustaría agradecer a su maravillosa familia, especialmente a su esposa, que posee un extraordinario conocimiento de la educación. Su experiencia es invaluable. Somos afortunados de tener guerreros entre nosotros que comprenden las complejidades de nuestro mundo, particularmente cuando se trata del ejército. Sus consejos son cruciales y, si se hubieran seguido, no estaríamos enfrentando los desafíos que enfrentamos actualmente. Me gustaría expresar mi gratitud al congresista Michael Waltz y Corey Mills por su excepcional conocimiento y dedicación a nuestro ejército. Son personas verdaderamente notables. Necesitamos guerreros que luchen por nuestro país, no individuos que cuiden de la pasión y la dedicación necesarias. También me gustaría expresar mi agradecimiento al presidente del Partido Republicano de Kansas, Mike Brown, por su excelente trabajo. Hoy me siento honrado y agradecido de recibir el respaldo de siete legisladores adicionales de Florida. Su apoyo significa mucho para mí. La senadora estatal Debbie Mayfield y los representantes estatales Jessica Baker, Webster Barnaby, Mike Beltran, David Borré, Kevin Steele, Paula Stark, Ileana García y Elena García, inmensamente gracias a todos por su respaldo. Por último, me gustaría agradecer a dos queridos amigos que me respaldaron anteriormente. Su apoyo es invaluable y estoy realmente agradecido. Gracias a todos una vez más por estar aquí hoy. Mis amigos patriotas, estamos preparados para una rotunda victoria. Nuestra alianza, forjada a lo largo de siete años, ha sido fundamental para rescatar a nuestra nación de fuerzas nefastas decididas a desmanteladas. Ahora nos acercamos a la batalla más crítica de nuestras vidas, dentro de exactamente un año. Aunque un año pueda parecer lejano, no se pueden subestimar las capacidades destructivas de nuestros adversarios. Su incompetencia es evidente. Participará en la elección más importante en la historia de nuestra nación. Creo firmemente que anteriormente considerábamos las elecciones de 2016 como las más cruciales, y lo dije sinceramente en ese momento. Sin embargo, las próximas elecciones tienen una importancia aún mayor, ya que nuestro país se tambalea al borde del fracaso. Pero no temas, cumpliremos la tarea que nos propusimos. Hemos logrado avances sustanciales y los llevaremos hasta su finalización. El reinado de República Bananera de Joe Dormilón culminará el 5 de noviembre de 2024. Se pondrá fin a su desprecio por el Estado de Derecho. Nuestro principal objetivo será detener la incesante afluencia en nuestra frontera sur. Hace tres años contábamos con la frontera más segura en la historia de Estados Unidos. Nunca antes habíamos sido testigos de una protección tan sólida que frenara eficazmente el tráfico de drogas y la explotación humana. Nuestras estadísticas fueron incomparables y establecieron nuevos récords para nuestra nación. Lamentablemente, nuestra situación fronteriza actual no tiene paralelo en su pésimo estado. Es un fenómeno sin precedentes. La influencia de personas provenientes de instituciones psiquiátricas y prisiones en todo el mundo es alarmante. Sin embargo, nos hemos erigido con éxito más de 500 millas de muro fronterizo y hemos conseguido el compromiso de 208 mil soldados de México, todo ello sin cargos. Para aquellos escépticos que dudaron de la cooperación de México, puedo afirmar con seguridad que han ido más allá de sus obligaciones. No solo han contribuido significativamente a nuestra seguridad fronteriza, sino que también han facilitado otras iniciativas invaluables. Actualmente, una colosal caravana se dirige hacia nuestra frontera, de una magnitud nunca antes vista. Sin embargo, Biden dormilón sigue sin saber cómo abordar esta crisis inminente. Afortunadamente, poseo el conocimiento y la experiencia para manejar este tipo de situaciones de manera efectiva. También hemos tomado medidas importantes para abordar la cuestión de los delincuentes extranjeros ilegales, deportándolos en grandes cantidades y desmantelando organizaciones criminales como la MS-13. Nuestros esfuerzos han resultado en una reducción drástica de más del 90% en la inmigración ilegal. Vale la pena reflexionar sobre este logro. Desafortunadamente, bajo la administración actual, Estados Unidos ha experimentado una afluencia de pandilleros y presos, convirtiendo nuestra hermosa tierra en un vertedero. Estos individuos son duros y representan una amenaza importante. Además, estamos siendo testigos de un aumento alarmante en el número de terroristas que ingresan a nuestro país, incluido un porcentaje sustancial procedente de China. La demografía de estos individuos plantea dudas, ya que son predominantemente hombres jóvenes y fuertes. Es esencial señalar que esta cuestión se extiende más allá de China y que varios países, incluidos aquellos involucrados en conflictos en el Medio Oriente, contribuyen a la influencia. Lamentablemente, carecemos de un conocimiento exhaustivo de los orígenes de estas personas, lo que dificulta abordar el problema de manera eficaz. Las consecuencias de esta situación son perjudiciales para nuestra nación. Estos individuos están causando un daño significativo, poniendo en peligro el bienestar de nuestro país. Además, los países responsables de estas carabonas... No se puede pasar por alto el hecho de que el actual presidente ha mostrado signos preocupantes de deterioro cognitivo, luchando con tareas básicas como salir de un escenario. Esto plantea dudas sobre su capacidad para manejar asuntos cruciales como las negociaciones nucleares. Algunos creen que él, junto con el grupo en el poder, en realidad quiere que nuestro país fracase. Si bien esto puede parecer descabellado, sus acciones y su falta de competencia suscitan tales preocupaciones. Durante mi presidencia, tomé medidas decisivas para poner fin a las caravanas y lograr resultados rápidos. Es totalmente posible detenerlos si se cuenta con el liderazgo y el compromiso adecuado. Lamentablemente, las personas actualmente en el cargo carecen de la competencia y la comprensión necesarias para abordar exitosamente esta cuestión. Es evidente que están mal equipados y luchan por encontrar soluciones adecuadas. En mis interacciones con líderes mundiales, he llegado a apreciar su inteligencia y pensamiento estratégico. Cuando los países envían personas a nuestras costas, no envían a los mejores. Su objetivo es mantener a sus individuos más talentosos dentro de sus fronteras. En consecuencia, recibimos personas que representan riesgos importantes para nuestro país. Actualmente, estamos dando pasos significativos en el apoyo a la campaña de Biden, particularmente cuando se trata de abordar la cuestión de la las deportaciones masivas. Es evidente que muchas personas que observan a Biden lo perciben como alguien que carece de conciencia de las circunstancias actuales. Cuando menciono la deportación masiva, sirve como un medio para estimular el diálogo y llamar la atención sobre el hecho de que Biden lidera las encuestas. Al resaltar esta cuestión, en realidad estoy ayudando a la causa de Biden porque incita a la gente a hacer una pausa y considerar las implicaciones. El enfoque de Biden de dar la bienvenida a todos al país ha resultado en una afluencia abrumadora de personas, lo que ha puesto a prueba nuestras escuelas y hospitales. La realidad es que nuestro país no posee los recursos necesarios para sostener tal situación. Sin embargo, si soy reelegido, comunicaremos firmemente a las naciones extranjeras que cualquier caravana o grupo que intente ingresar no recibirá ningún apoyo financiero adicional de Estados Unidos. Nos aseguraremos de que no se les otorguen fondos, educación o beneficios sociales, ya que nuestra prioridad debe ser atender a nuestros propios veteranos que actualmente enfrentan dificultades. Anteriormente, habíamos logrado avances significativos al abordar los desafíos que enfrentan nuestros veteranos, pero desafortunadamente la situación ha retrocedido bajo la administración actual. Es crucial que cualquier organización de izquierda radical que apoye estas caravanas y facilite la inmigración ilegal rinda cuentas por su participación en la trata de personas, el tráfico de niños y otras actividades criminales. En cuanto a Joe Biden, decidió cambiar su apodo de Sleepy Joe a Crooked Joe para reflejar mejor las acciones y el comportamiento exhibidos por él y sus asociados. Creo que este término captura con precisión las controversias y revelaciones que surgen de las investigaciones en el Congreso. En el pasado, me había referido a Hillary Clinton como Hillary la corrupta, pero recientemente decidí cambiar su apodo a Hermosa Hillary como un gesto de buena voluntad. Patriotas, esto es muy serio. Joe Biden está permitiendo que millones de extranjeros ilegales ingresen al país y brindándoles diversos beneficios como asistencia social, atención médica, cupones de alimentos, vivienda, permisos de trabajo y educación. Este enfoque es insostenible, considerando la gran cantidad de personas involucradas. En mi primer día, Pondrefina está inquietante situación, cancelando todos los permisos de trabajo para extranjeros ilegales y trabajando con el Congreso para aprobar una legislación que prohíba los pagos de asistencia social a cualquier tipo de inmigrantes ilegales. Debemos solicitar su salida, comenzando por los delincuentes más atroces. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.